Este segmento nos interesa mucho en la ciudad antigua puesto que se podría decir que solo se fue dando con los años y estamos muy agradecidos con el INGUAD que el día de hoy se tome nota y se reconozca como un segmento que le interesa al país. Hoy por hoy muchas de las bodas destinos son en la ciudad antigua, pero pensamos que la ciudad puede ser lo que atrae a los turistas y a los invitados después conocer el reto del país y entonces empezar en esos destinos a que tengan más bodas en los mismos. Antigua además se viste muy especialmente para estos eventos, nuestras ruinas y nuestros monumentos los turistas tienen acceso cuando son parte de estas bodas que normalmente no tendrían y como si eso fuera poco las adornan, las arreglan, las llenan de flores, de candelas, etc. Otra cosa que nos ponen en el mapa de las bodas destino es el tamaño de la ciudad en sí, somos una ciudad pequeña pero contamos con todos los servicios de restaurantes, hoteles, todo lo que el turista encontraría en otras ciudades de destino mundial lo encuentran antigua. Entonces por eso se hizo una mesa de trabajo con el INGUAT para llegar a la conclusión de participar en todas estas ferias afuera de Guatemala y posicionarnos repitiendo a nivel mundial ya en este segmento. Bueno muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a su teleaudiencia y comentarles que estamos muy contentos tanto del Instituto Guatemalteco de Turismo como los organizadores de la iniciativa privada de lanzar con más fuerza aún el segmento de turismo de bodas y luna de miel. Sabemos el gran potencial que eso tiene, los grandes beneficios que eso se seguirá incrementando en la sociedad y los beneficios tan palpables de tanta gente que se beneficiará con esto. Solo déjeme contarles que el año pasado ya tuvimos 187 bodas internacionales y sabemos que ese segmento va a ir creciendo porque estamos convencidos que los destinos de Guatemala son únicos en el mundo y que difícilmente algún otro país puede ofrecer tanta diversidad de paisajes y lugares como lo ofrece Guatemala. Así que es solo de seguir entrándole duro, seguir apoyando al sector privado que hace también su trabajo y seguir apoyando al micro, pequeño y mediano empresario que se beneficie a esta industria. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.